hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a empezar a hablar sobre dataview que es dataview, dataview es un plugin para obsidian que el cual permite crear un índice en vivo de información y de datos para trabajar este índice con el cual trabaja es en base a toda la información que se encuentra en markdown qué tipo de información o datos puede trabajar, pueden ser las etiquetas, los tags, fechas, fragmentos de texto, números cualquier dato que se pueda obtener de forma directa gracias a esto podemos filtrar información, ordenarla o transformar según lo que estemos trabajando en específico nos dirigimos a la parte de settings, nos venimos a community plugins y nos venimos a browse y busca dataview y seleccionamos install la versión actual de dataview es la 0.546, le damos en enable y luego de enable nos vamos a opciones inicialmente vamos a activar enable javascript y inline javascript queries que vamos a ir viendo cómo trabaja y qué tipo de datos nos va a permitir obtener ahora una vez que inicialicemos lo primero que tenemos que hacer es el intervalo de tiempo en milisegundos cuánto va a demorar en mostrarnos los datos ahora, dentro de las opciones, como nos permite crear una tabla acá puedes poner el nombre que tú desees que tenga un denominativo por ejemplo, la primera columna, cuál va a ser por defecto siempre la primera columna es el nombre del archivo ya que a la par igual podemos trabajar con tareas para hacer el uso del plugin en específico los backsticks las comillas inversas una vez que trabajamos con esto escribimos dataview y seguido de esto podemos escribir un list from y en este punto aquí le indicamos que nos haga una lista desde una carpeta en particular así que nosotros le vamos a indicar sin ningún dato adicional list from nada más entonces puedes ver que nos va a listar todos los artículos que tenemos escritos dentro de donde estamos trabajando por ejemplo, acá tenemos este configurar un snippet que se encuentra dentro de lo que estamos acá dentro de este vault con el que estamos haciendo uso entonces de esta manera empezamos a trabajar y validar que dataview está correctamente instalado los tipos de selección con los que trabaja dataview pueden ser una carpeta particular con la cual nosotros lleguemos a relacionar una etiqueta que sería un tag el segundo es sobre un archivo en específico sobre un archivo un fichero MD nos va a permitir hacer una selección de tareas dentro de nuestro vault relaciones entrantes como salientes para ver con qué otros datos se está conectando o con cuáles no y a partir de esto nos va a permitir hacer toda esta indexación de los datos con los que estemos trabajando lo primero que necesitamos o que es la información que maneja es que siempre tenemos que contar como lo vimos hace un momento con las tres líneas y dataview luego después de esto de lo que estamos accediendo podemos hacer una tabla podemos hacer un listado o también podemos que nos muestre las tareas los tasks que nosotros estemos referenciando luego de esto viene seguido de un para la forma como nosotros podemos trabajar es el campo que nosotros queremos visualizar por ejemplo si queremos que nos extraiga los datos de una nota en específico y dentro del YAML que ya hemos visto en un anterior video y tenemos que especificar cuál es el campo es decir el campo y si queremos que se cambie otro nombre lo hacemos a través as nombre del campo luego ponemos una coma y empezamos a generar nuevamente campo as nombre el último valor no ponemos coma al final luego adicional a esto podemos hacer un where más cuál va a ser nuestra expresión con la cual vamos a trabajar podemos hacer uso de lo que es el sort nos hacemos referencia a cómo se va a ordenar si va a ser de forma ascendente o descendente tenemos dos campos en particular el primero de los campos que nosotros podemos trabajar son los datos dentro del YAML que son los datos en específico por ejemplo vamos a crear un nuevo file dentro de esto como sabemos tenemos que usar el YAML y dentro de esto ponemos los datos que vamos a manejar para eso tenemos que es en el frontmater que es el frontmater de nuestra nota y acá podemos poner title autor cualquier metadato que tú quieras referenciar ese es el primero y el segundo es lo que va dentro de nuestra nota que son los inline específicamente cómo se trabaja los inline podemos tener los datos inline que están dentro de nuestra nota que son con el valor del campo seguido de lo que nosotros queremos que se visualice es decir por ejemplo vamos a poner rating dos puntos y aquí podemos poner tres testing sí entonces en el frontmater en el YAML podemos hacerlo de esta forma que tiene que ir dentro de este espacio y el segundo que tiene que ser el valor que vamos a obtener dos puntos y nuestro dato vamos a hacer esta pequeña prueba de cómo podemos nosotros llamar a los datos con los que estamos trabajando entonces para esta tarea vamos a empezarlo a tener nuestro primer YAML de ejemplo o nuestra primera llamada de ejemplo entonces para esto vamos a utilizar aquí siempre tenemos que anteponer recuerden el término data view luego de data view le vamos a indicar un table que es lo que nosotros le estamos solicitando para que nos visualice como ves solo al indicar table ya nos está llamando a todas las notas que tenemos pero nosotros queremos únicamente a una nota en particular o más bien a un solo tag en específico entonces para eso nos vamos a venirnos acá y le vamos a especificar donde vamos a tener el tag y aquí le vamos a llamar libro venimos nuevamente en nuestra edición ponemos un enter y acá le vamos a indicar from y nuestro tag que en nuestro caso es libro pero ojo cuando está en el inline no tenemos que poner este símbolo del gato el numeral porque si no no lo va a reconocer ahora una vez que ya lo tenemos aquí registrado ya nos está llamando a nuestra nota del nombre del viento porque está con el nombre del libro si ponemos libros vamos a ver que no vamos a obtener ningún valor dentro de nuestra query porque no lo encuentra entonces solo le estamos indicando que nos muestre el que tenga el tag del libro y gracias a eso lo tenemos acá ya lo estamos visualizando le vamos a pedir que nos muestre el título el autor rating más la editorial ojo que aquí todavía no hemos cargado editorial pero acá si lo vamos a poner nuestro valor de editorial dos puntos y le vamos a poner por ejemplo luna de plutón la editorial el título es el nombre del viento y como ves en el lado izquierdo ya se está actualizando ya estamos viendo los cambios de nuestro de nuestro data view porque ya está haciendo la tarea de ir reconocer autor vamos a poner patrick rodfuss y como ves esta información ya está siendo llamada de forma directa y si en el rating nosotros deseamos por ejemplo utilizar algún emoji o algo en particular lo único que hacemos es tomar el emoji que nosotros queramos usar y lo trabajamos y de forma directa acá ya lo llegamos a visualizar vamos a crear una nueva nota con toda esta información vamos a duplicarla y como ves ya se está ya se ha replicado la información si te ha gustado este video dale un me gusta compártelo y nos estamos viendo en un próximo video tienes alguna duda algún plugin que deseas que hablemos haznoslo saber en los comentarios así que sin más nos vemos adiós y